El 80% de los habitantes de la provincia de Zamorachinchipe son católicos y por ello se ha preparado diferentes actividades religiosas que se cumplirán con peregrinaciones y misas en las diferentes iglesias de los cantones. El Viernes Santo, la pasión del Señor, vivimos con el Viacrucis a partir de las 12 del día con el Viacrucis viviente. Paralelamente, los paisajes naturales de la provincia esperan a los más de mil turistas que llegarán a los lugares turísticos, como el balneario Las Ballenas, que ofrece las cristalinas aguas del río Bombuscaro, sus cascadas que se encuentran rodeadas por la exótica Amazonía, como el Parque Nacional Podocarpus. Esta es una de las cascadas que atrae a muchísima gente y la cual brinda un espectáculo único en la Amazonía. Se pide a los conductores que tomen las debidas precauciones en la vía Zamora El Pangui, ya que está siendo intervenida con trabajos de recapeo, y en la vía Zamora Loja, ya que esta está en mantenimiento. Para la seguridad de los turistas y habitantes zamoranos, la policía realizará operativos de tránsito y seguridad en los diferentes cantones de la provincia. Un total de cuatro señores jefes y 102 señores clases y policías que van a intervenir durante estos operativos. En este feriado no se pierda de vacacionar en la Amazonía Zamorana, que le ofrece unos maravillosos lugares, excelente gastronomía, seguridad y la bienvenida de su gente. Desde la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.